Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasó durante el encuentro, vamos a ver el resumen. Vamos a repasar lo más importante de estos 90 minutos de juego, donde el Necaxa se lleva la victoria 2, tantos a 1. Guadalajara que tuvo un primer tiempo para el olvido, que lo vamos a ir repasando ahora. Acá está el error de Raúl Martínez, define el elemento de Necaxa, marca el 1 a 0. Lo que decíamos, dos goles que llegan Jorge a través de errores por parte de Guadalajara. Sí, que le costaban muy caros, aquí seguimos viendo la repetición del primer tanto. Después Guadalajara con algo de respuesta venía este disparo a las manos del arquero de Necaxa. Vi en Necaxa en el primer tiempo situaciones como esta, donde Ángel Robiño se tiene que poner a fondo. Otra más, jugada por izquierda, por derecha y después llegaría una jugada, esta que desencadena el penal en contra de Guadalajara. Hay penal y anotación por parte del conjunto de Necaxa, 2 por 0 arriba se ponía. Sí, ahí veíamos la ejecución luego esta de Diego Ochoa, que la gritamos como si fuese un gol, ¿no? La salva muy bien el capitán, fue lo que luego nos dio la esperanza de estar en partido. Acabemos que Chivas empieza a llegar mucho más. Brambilia con un gran partido por el sector derecho, hace que crezca el equipo. Luego este cabezazo de Diego Latorre que se va muy cerca del palo del arquero. Y el penal sobre Sandor Camacho, que Diego Ochoa convierte el 2 a 1. Iban 60 minutos, Hugo. La esperanza crecía, al final no fue suficiente. Sí, Diego Ochoa que dio un partidazo. Dos jugadas clave que tapan, que iban a portería. Y el gol, definitivamente el gol. Al último también marca, corta una jugada de peligro. Se gana la tarjeta amarilla, era falta táctica, pero bueno, era lógico. Ahí veíamos otro disparo de Necaxa, otra jugada peligrosa. Y esta, esta para mí era la del gol. Sí, sí, de acuerdo. Íñigo Cuesta creo que entró bastante, bastante bien en el encuentro. Entra bien. Muy revolucionado. Y bueno, se pierde ahí el empate. Sí, va ahí un tema... Bueno, primero el pase de Diego Ochoa que es milimétrico, ¿no? Lo deja solo de cara al arco. Y Cuesta vio, seguramente al momento de definir vio el espacio en el primer palo, ¿no? Que el gol arquero se lo cierra. Me parece que sí, que era un disparo cruzado y ni siquiera, me parece, requería emplear de tanta fuerza. No simplemente cambiarle el rumbo a la pelota, puede haber dejado al portero fuera de acción. Pero bueno, se dice fácil. Son jugadas de partido y así pasa, ¿no? De acuerdo, sí, es... Siguiente. Es así, a seguirle. Vamos a la tanda de penales, totalmente formativa esta tanda de penales. Un punto extra que a Guadalajara le vendría muy bien, ¿no? Para ir sumando la tabla de posiciones.